Embárcate en el fascinante universo de la eterna Apo One Oth, que a sus impresionantes 106 años, acaba de inscribir su nombre en la historia al adornar la portada de Vogue, erigiéndose como la persona de mayor edad en alcanzar tal hito. Sus habilidades artísticas han cautivado a incontables individuos de cada rincón del planeta, mientras ella sigue acogiendo a visitantes con su sonrisa cálida y una pasión que nunca flaquea. La increíble travesía de su vida se erige como un faro de inspiración para todos nosotros. Sin embargo, emerge la interrogante. ¿Cuál es la fuente de su inagotable energía y su prodigiosa longevidad? Prepárate para desentrañar los seis secretos fundamentales que sostienen su vibrante salud, mientras nos adentramos en el enigmático mundo de Apo One Oth. Bienvenido a las místicas tierras altas de Buscalin, Kalinga, Upayo, donde ella reside. Aquí el aire es puro, el agua es natural y la tierra es tan fértil que otorga longevidad a sus habitantes. Up creció en este ambiente montañoso libre de contaminación, rodeada de arroyos frescos y agua de río. En este entorno natural, no es sorprendente que Uppo Wangout ni siquiera sea la residente más anciana de su tribu, ese honor le pertenece a Uppo, quien ahora tiene 109 años. Recientemente, otra dama llamada Amoy, la antigua habitante más anciana del pueblo, falleció a la edad de 114 años. Entonces, ¿cuál es el secreto de la longevidad en este pueblo? En su aldea, el arroz es la principal fuente de alimento y los aldeanos plantan y comen su propio arroz sin usar ningún químico dañino. En su lugar, confían en los girasoles silvestres picados como su fertilizante natural. Contrario a la creencia popular de que el arroz no es saludable, el arroz integral menos procesado es rico en nutrientes. Muchos de los nutrientes en el arroz integral ayudan a mantener tu corazón saludable. Es una fuente rica de fibra dietética que puede reducir tu riesgo de muerte por enfermedad cardíaca. El arroz integral también contiene altos niveles de magnesio que pueden ayudarte a ser menos vulnerable a enfermedades cardíacas y derrames cerebrales. Aunque las frutas son raras en su aldea, hay abundantes vegetales en las montañas. Hay hierbas exóticas como el amor seco, beneficioso para la salud muscular, el apoyo pulmonar y las alergias. También se ha utilizado durante siglos en países como Perú. En Kalinga, Filipinas, los aldeanos simplemente saltean el amor seco en un poco de agua, sal y ocasionalmente cebollas picadas. También cosechan sus propios tubérculos y frijoles de todos los colores. De esta manera, pueden disfrutar de todo tipo de vitaminas y minerales, así como de fibras y proteínas. También ayuda que Wangout nunca haya fumado, por lo que es común que su tribu supere la marca de los 100 años. Estella, cuidadora de OPPO Wangout y sobrina nieta, explica que cuando alguien de la tribu se convierte en ciudadano senior, se le honra dándole su nombre como apodo a uno de los niños del pueblo. Otorgar el apelativo al niño también se considera un honor para el joven. Esto crea un sentido de inmortalidad entre los miembros de la tribu. Wangout y los otros ancianos consumen principalmente una dieta basada en plantas, pero no se abstienen de ingerir en carne ocasionalmente, incluso pollo frito crujiente. Aunque una dieta basada en plantas ofrece una plétora de beneficios para la salud, incluido un riesgo reducido de enfermedades cardíacas, diabetes y ciertos cánceres, la carne también ofrece nutrientes importantes que pueden ser difíciles de obtener solo de las plantas. Por ejemplo, la carne es una excelente fuente de proteína completa, aminoácidos esenciales, hierro, zinc y vitamina B12. Todos estos nutrientes son potentes potenciadores inmunológicos. Dado que la aldea de Wangout está en las montañas, los habitantes raramente comen pescado. Wangout prefiere el cerdo y, cuando está enferma, solicitaría algún plato de carne. Al igual que con sus platos de verduras, los aldeanos cocinan su carne simplemente, generalmente con un poco de sal y agua, permitiendo que los sabores naturales resalten. El viaje de Oppo Wangout comenzó a la tierna edad de 16 años bajo la tutela de su padre, quien era maestro del sagrado arte del Mambabatak. Wangout fue la única practicante femenina de la antigua tradición de tatuaje de Kalinga durante su época. Ella viajaría a aldeas vecinas y comunidades en altas montañas, convocada por aquellos que buscaban honrar a sus ancestros y marcar sus hitos de vida con los símbolos sagrados de su herencia. En la tribu Butbut, incluso los más jóvenes aprenden el valor del trabajo duro. A menudo asumen trabajos como porteadores o guías para los visitantes, mientras que las mujeres plantan plántulas y los hombres cosechan cultivos en los campos. Oppo Wangout también pasó la mayor parte de su vida como una trabajadora agrícola laboriosa en los arrozales de Buscalin. Wangout, de hecho, pasó la mayor parte de sus más de 100 años como trabajadora de campo. En 2007, el renombrado antropólogo de tatuajes, el Dr. Lars Krutak, pasó dos semanas en Buscalin filmando el segmento filipino de su serie del Discovery Channel, Tattoo Hunter. Wangout, quien tenía casi 90 años en ese momento y aún trabajaba en los campos de arroz todos los días. A medida que Wangout ganaba más fama, reduciría el trabajo en los arrozales para dar tatuajes incansablemente a los clientes extranjeros que acudían en masa. Aunque la centenaria prefiere tatuar que el trabajo de campo en su edad avanzada, Wangout ha permanecido ágil y humilde desde entonces. Y a pesar de su fama, la caminata de 30 minutos hasta su aldea, cruzando arroyos y estrechos arrozales, es suficiente para dar a cualquiera un buen ejercicio cardiovascular. Ella todavía atiende las tareas del hogar y la avicultura, todo mientras tatúa hasta 60 visitantes al día con su firma de tres puntos. De hecho, la vida de Wangout es un testimonio de las virtudes del trabajo duro, la disciplina y la dedicación a la tradición. Continúa inspirando a personas de todos los ámbitos de la vida con su energía y compromiso inquebrantable con su oficio. No es ningún secreto que Wangout una vez tuvo el amor de su vida, Ambatang, quien estaba entre los guerreros cazadores de cabezas a quienes ella tatuaba como premios por proteger su aldea o matar a sus enemigos. Pero a los dos se les prohibió casarse entre sí, ya que Ambatang fue considerado impuro por ser un cazador de cabezas y, según su tradición, la línea de sangre de Wangout no debía ser impura porque sus descendientes heredarían su talento para el tatuaje. Ambatang fue consecuentemente comprometido con la mejor amiga de Wangout, Acajon, pero Ambatang murió en un accidente de tala cuando Wangout tenía 25 años. A pesar de estar desconsolada, Wangout perseveró, mostrando una inmensa resiliencia y determinación ante la adversidad. Ella eligió no casarse ni tener hijos, pero eso no le impidió tener muchos novios guerreros que admiraban sus talentos y fortaleza. A través de todo, Wangout ha permanecido como un faro de esperanza y positividad, inspirando a muchos con su espíritu inquebrantable. Las simples alegrías en la vida pueden haber contribuido a su longevidad. Encuentra un inmenso gozo en un tubo de lápiz labial rojo que, según su hermana nieta Estella, tiene una vasta colección. Wangout incluso comparte algunos de sus lápices labiales con otras mujeres de su tribu. Su encanto sin esfuerzo y estilo han capturado la atención de muchos, incluyendo Vogue Filipinas, quienes decidieron no estilizarla para una sesión de fotos de portada. En cambio, mostraron a Wangout en su elemento natural, adornada con sus propios ornamentos y su característico lápiz labial rojo, acentuando su delicadamente bella piel tatuada. Es un testimonio del contentamiento de Wangout con las cosas simples de la vida, lo cual puede haber contribuido a su longevidad y perspectiva positiva. La historia de Oppo Wangout es un testimonio del poder de una comunidad de apoyo en tener un sentido de propósito. Su compromiso con la preservación de la tradición del tatuaje a mano no solo ha conducido a su longevidad, sino que también ha empoderado e inspirado a la generación más joven. A menudo se refiere a la señora como la última Mamba Batok. Mamba Batok es un artista de tatuajes tradicional de la etnia Kalinga en la parte norte de Filipinas. Estos artistas de tatuajes solo pueden pasar este oficio dentro de sus líneas de sangre. Dado que Oppo Wangout no tuvo hijos, eligió a sus sobrinas nietas como la próxima generación de Mamba Batoks. La educación no se detuvo allí. Oppo Wangout ha entrenado a unos 90 miembros de la tribu, en su mayoría mujeres, para ser sus aprendices. Ahora, el aprendiz más joven tiene nueve años y cada aprendiz es elegido según su habilidad o actitud para el tatuaje. A pesar de tener 106 años, Wangout no teme a la muerte. Hablar sobre la muerte no es tabú en la tribu Butbut. Su tumba ya ha sido preparada, sirviendo como un recordatorio de que la muerte es una parte natural de la vida y que su legado vivirá a través de las generaciones venideras. Mientras celebramos su legado y contribución al arte del tatuaje, esperamos ver más de la sabiduría y fuerza de Oppo Wangout en los años por venir.